denos más detalles entonces de la posición que ha tomado el gobierno francés más allá de simplemente haber reconocido a este gobierno interino. Sí, pues hace pocos instantes Emmanuel Macron escribió un mensaje en su cuenta de Twitter en francés y en español, en donde decía que los venezolanos tenían el derecho de elegir libremente y democráticamente y que por eso Francia reconocía a Juan Guaidó como el presidente encargado para llevar a cabo esas elecciones generales. Pues esto pues es un anuncio que reitera las palabras del ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian, quien hizo el anuncio esta mañana en una entrevista radial y pues que decía que la decisión más fácil que tenía Nicolás Maduro era simplemente la de convocar a nuevas elecciones y era la manera más sencilla para traer también calma a Venezuela. Eso sí, el ministro fue muy enfático en decir pues que Francia no iba a quedarse neutra ante la situación en Venezuela aún, pero aunque esto no significa pues que es injerencia por parte de Francia. Ahora pues lo que va a hacer París es consultar a sus socios europeos para saber cómo ha de avanzar este proceso y pues Francia pues apoya 100% ese grupo de contacto creado por la Unión Europea para trabajar en esta transición y en este punto es muy importante porque hay muchas reticencias en el seno de la Unión Europea frente a qué posición tomar frente a Juan Guaidó, como es el caso de Italia, de Hungría y de Grecia y sin embargo pues la Unión Europea necesita trabajar en bloque para continuar en este proceso y habrá que esperar entonces cómo Bruselas va a lidiar ahora con la presión entre los países que quieren que se actúe rápidamente y pues el método de acción a seguir.